Comenzamos en Chile, donde la defensa nacional decreta un toque de queda total en varios puntos del país. Poco antes, el presidente Sebastián Piñera dio marcha atrás con la subida de los precios del metro y anunció la suspensión de esta medida. Sin embargo, ninguna de estas dos decisiones consiguió devolver la tranquilidad a las calles sumergidas en disturbios, saqueos e incendios. Para conocer más detalles, conectamos en directo con nuestro corresponsal, Pablo Mura, desde Santiago. Hola Pablo, ¿qué tal? Por favor, ¿cuál es la situación en estos momentos allí? Hola, todavía estamos en este momento en el centro de Santiago y todavía se escuchan cacerolazos. La gente se está manifestando y no solo desde el interior de sus casas o departamentos, sino que todavía se mantiene en la calle, en las plazas públicas. La gente está reunida en distintas comunas de la capital y no solo en el Gran Santiago, sino que también en otras regiones del país. Es una ciudad del país de norte a sur. Es un sinfín de manifestaciones las que se han dado en la capital, como decíamos, y que lleva al gobierno de Sebastián Piñera a poner orden de alguna manera y decretar finalmente este toque de queda que va a regir desde las 10 de la noche, como decíamos, en menos de una hora más, hasta las 7 de la mañana. Van a haber controles de detención por parte de los mismos militares, de la policía y de la policía de investigaciones que va a apoyar en todo este operativo para evitar más saqueos a supermercados, estaciones de servicio e incendios en estaciones de metro que todavía se estaban registrando en Santiago y otros incendios a lo largo del país. Escuchemos al jefe de Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, quien fue el encargado de dar el informe sobre este toque de queda. He tomado la decisión de decretar la subvención de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Este es un aviso que viene luego del comunicado que entregó el presidente Sebastián Piñera a todo el país y que informa que cancela el alza del precio del metro, que era principalmente uno de los focos que llamó la atención de toda la ciudadanía y que finalmente explotó en todas estas manifestaciones, protestas y enfrentamientos con la policía como estuvimos viendo toda la jornada. Como decíamos, la gente todavía está transitando en la calle, servicios de transporte no están funcionando, los privados como por ejemplo Uber o Didi han informado que han cancelado también sus operaciones en la capital y basta esperar qué va a pasar en otras ciudades del país donde no hay toque de queda, pero sí hay un llamado a manifestarse, como lo que está pasando en este momento en Santiago. Escuchemos justamente lo que dice el presidente Sebastián Piñera respecto de esta nueva medida. Por eso quiero anunciar hoy día, primero vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas. Como decíamos, en menos de una hora comienza el toque de queda y la gente ya tendrá que irse a sus casas o ingresar a otra localidad, si no van a ser detenidos por la policía, por militares o la policía de investigaciones, quienes podrán tomar identificación y muchas veces llevarlos detenidos. Así que esto está en pleno desarrollo, hay un desafío muy grande de la gente más joven, principalmente que todavía se encuentra recorriendo las calles de Santiago, y vamos a ver cómo responden los militares con hartos helicópteros, como se han visto últimamente, con carros de policía y hasta tanques han llegado de otras regiones para poder apoyar en este operativo, que lo que busca, según el presidente, es resguardar el orden público y la propiedad privada, que ha sido bastante perjudicada durante todas estas manifestaciones. Muchísimas gracias por tu reporte. Queda poco ya tiempo, 55 minutos ya para el inicio del toque de queda, así que estaremos atentos también si hay alguna novedad. Muchísimas gracias. Hemos analizado la situación con el analista internacional Pablo Joffrey Leal, quien fue detenido en estas protestas y posteriormente liderado. Considera que las medidas tomadas por el gobierno solo muestran su ineficiencia. Las condiciones y situación por la cual fui detenido es por las mismas que han sido detenidos centenares de chilenos en estos días. Algunos por protestar pacíficamente en la calle, otros por realizar su trabajo, como era mi caso, como periodista, reporteando lo que estaba sucediendo en pleno centro de la capital, en una zona que se llama Plaza Italia, donde en el momento en que salía a reportear se habían hecho presentes militares. Desde el fin de la dictadura que no había militares en la calle, es una muestra de la ineficiencia que tiene este gobierno, porque primero declara la Ley de Seguridad Interior del Estado para tratar de detener las grandes manifestaciones iniciadas por los estudiantes en Chile, que han sido un referente, han sido una punta de lanza importante para dar cuenta de la necesidad que esta sociedad se movilice por sus derechos. Posteriormente, como la situación con el metro de Santiago, el subterráneo de Santiago, desbordaba al gobierno, a la policía y a esta empresa, se declaró el estado de excepción. Y finalmente hoy, en virtud de la salida espontánea de la población a las calles, hoy tuve la oportunidad de andar por Santiago y la gente espontáneamente, cuando veía los camiones militares en la calle, comenzaba a tocar las bocinas, a aplaudir, a tocar cacerolas, negándose a la posibilidad de volver a tener militares dirigiendo la seguridad del país. Y hoy se establece el toque de queda, que muestra, por tanto, la derrota política de este gobierno en materia de garantizar la seguridad del país.